Esta tarde, ¿qué interpreta la entrega de su equipo? La entrega... Lo que pasa es que hay partidos que no le salen a un equipo. Carmelita planteó un partido para jugar a la contra, hizo un buen bloque, le salió. Tuvieron méritos y nosotros nos fuimos desesperando en algún momento. Entonces cuando hay desesperación hay descontrol y el descontrol genera algunos errores y algunos pasos que dejamos. Pero repito, no fue el mejor partido nuestro. A veces sucede en fútbol, es una posibilidad. Bueno, ¿y puede haber sido el peor partido suficiente frente a la heredera? El segundo tiempo. Pero yo sé que nos desenteramos, pero el tiempo, ¿no? El tiempo, usted revisa, bueno, era un partido donde teníamos la bola. No con mucha profundidad porque ellos lo contaban bien, pero la verdadera que se metió la bola con un alto porcentaje. Pero los goles a veces cambian. Los grandes también se desesperan y se desequilibran en el momento. En esa lucha por liderato, ¿cómo es esta segunda vuelta, don Marvin? ¿Y las visitas que va a hacer a esos equipos que también están luchando por ese primer lugar? Bueno, va a ser muy disfrutado como ha sido. Ahora va a ser una segunda vuelta emocionante, disfrutadísima. Con equipos que aspiran a hacer primer lugar, hoy se acercaron. Pero igual, en muchos partidos nosotros podemos alejarnos. Yo creo que todavía estamos hablando de que quedamos en partidos de clasificación. Eso equivale a 33 puntos. Donde, pues, garantizamos que el herediano no siempre va a jugar así. En algún momento usted había dicho que se costaba mucho que le pitaran penales al herediano. Hoy vimos una falta que sí pareció penal sobre Víctor Núñez, pero quisiera su valoración de ese tema. Sí, creo que, sí, bueno, revisen las estadísticas. Un equipo tan ofensivo como el nuestro, que genera tantas opciones y a veces se pitan. Pero bueno, eso es una posibilidad de la anotraje. Se equivoca, pero no, para mí hoy no fue la anotraje. Nosotros no tuvimos la capacidad de anotar goles, hay pocas opciones que tuvimos. Y Carmelita sí tuvo la fortaleza. Yo he estado con equipos estilo de Carmelita a los lados. También le gané equipos grandes. Entonces yo entiendo que me se planteó un partido de estos. Cómo me prepara. Y a veces, a veces le sale uno. En este caso le salió Carmelita. Felicidades, me alegro mucho de ver un muchacho como Kevin González, que lo conozco muy bien, del proyecto Wilmer López. Un niño, bueno, un joven con mucho talento. Y, bueno, eso es bueno para el fútbol. Tomar mi parte de la fortaleza del Herediano había sido en defensa. Hoy a punta de velocidad, Herediano se ve complicado, se abre, y le logran penetrar balones y de ahí las anotaciones. ¿Cómo valora eso? Pero si usted revisa eso, eso no sucede en la primera parte. Mientras estemos equilibrados emocionalmente, no hubo ningún problema. Perdido, nos hacen un gol en una salida. Yo quiero un exceso de confianza. Un partido que se veía fácil. Pero una vez que ya nos hacen el segundo gol, el equipo sí se dedica, se descontrola. Se desequilibra, pero en la primera parte esto revisa. Una defensa muy bien plantada. Pero no fue solo la defensa. Todo el equipo se ve opciones que normalmente concretamos o generamos. Entonces a veces sucede, es una parte importante. Y nosotros tenemos, sucede un momento oportuno para revisar, para hacer ajustes. ¿En qué le sorprendió el equipo Carmelita? ¿Y por qué no siente que no dieron actividad a los cambios? No, o sea, Carmelita no nos entendió nada a veces. Yo sabía que iba a hacer eso, un bloque, o sea, atacar rápido. Y los cambios yo creo que, o sea, no, no. Yo creo que sí, sí. No logramos los goles, pero sí. Y el equipo logró retomar unos malos momentos que tuvo el juego. Esto revisa. Tengo un segundo gol y muchas confusiones. A veces, por eso digo, emocionalmente el equipo se afecta en algún momento. Esa es una emocionalidad. Fue una bola facilísima de recoger el portero. Hay una confusión y casi el gol. Pero, los cambios, muchos hicimos a Dave para tener fortaleza por los costados, Cancela le dio equilibrio, manejo. Fue cuando más llegamos en la segunda parte.